Los primeros pasos fue en la barca Jalisco, que es donde nací, empecé que yo recuerde como a los ocho años ya en la liga, ya sabes, infantiles, en una de donde yo no soy portero, que es mi primo, es el que se lastima yo entro, después de que se lastima yo entro al quite, ya sabes, me empezó a gustar porque por ahí paré una, ya sabes, portero, y ya pues como que vas ganando de esa confianza. Yo debuté con Tapachuca, después se viene, si mal no recuerdo, un partido contra Monterrey, que expulsan Osvaldo, y a partir de ahí viene el clásico, que era Chivas América, y ahí fue un partido completo, porque no había jugado ni un partido completo, simplemente de cambio, 15 minutos, 10 minutos, pero ya me tocaba. Recién que llegué a Guadalajara, yo llegué ahí también por la motivación de ver a Tulpo Zúñiga, que hasta la fecha es mi amigo, y después ya se retira y entra Osvaldo Sánchez, y pues por supuesto, entrenar ahí con él muchos años creo que me da una gran enseñanza y también por supuesto un gran ejemplo tanto fuera como adentro. Todo lo que ahorita soy creo que es gracias al Deportivo Toluca, que es el que me dio la oportunidad. Tal vez no venía como titular, pero sin duda venía a ganármelo. Creo que es una de las cosas que más me gusta hacer también, aparte de hacer lo que me gusta, que es entrenar, jugar al fútbol, es convivir con los niños, más con los niños porque ellos son el presente y el futuro, para el fútbol mexicano, para ser muy buenos seres humanos, creo que eso nos sirve a todos. Es un orgullo, es un orgullo portar los colores, representar a tu país, dentro y fuera de él, así que simplemente es eso, es una ilusión más, es un deseo más, es un sueño alcanzado, que tengo que seguir trabajando para poder hacer mejor las cosas. Tengo muchas cosas que lograr aún, hasta que el fútbol, porque desgraciadamente así es, el fútbol te va a decir el día de mañana, ya no, ya párale, ya no tienes oportunidad, y bueno, así es, ¿no? Saludos a la Liga MX y a su amigo Alfredo Talavera, un abrazo, estés bien, chao.